En el exterior de la torre gótica de Alcañiz, en la que estamos en la actualidad restaurando. Como sabéis es un edificio de 43 metros de altura que se encuentra ahora con la actual iglesia bárroca. Prácticamente ya tenemos las labores de restauración en el exterior finalizadas. Se lleva trabajando intensamente desde febrero y aproximadamente el grueso de la obra quedará finalizado sobre febrero de este próximo año. Las obras son básicamente de limpieza, consolidación y rejuntado de lo que es la fábrica. Que se encontraba en algunos puntos de ella, se encontraba en un avanzado estado de deterioro. Y que había que acometer con cierta urgencia para que el proceso de desgaste de la propia fábrica no fuera progresivo y aumentando. Las cornisas no son solamente elementos decorativos, sino que además sirven para que el agua que cae de lluvia, procedente de la lluvia, sea expulsada, alejada del paramento. Y evitar así su desgaste. Y es una de las cuestiones que se han tenido que abordar de cara a prevenir defectos a futuro. Estamos en la planta 10 de Andamio, pero estamos entre la planta primera y segunda de lo que es la torre. En este grafito que vemos aquí se ve la representación idealizada de la torre gótica. En la que entre otros elementos se pueden ver los arcos, la escalera que era practicable para dejar incomunicada la planta primera y la planta segunda. E incluso lo que es una representación idealizada del chapitel que tuvo la torre en su día. Todavía presenta muchas huellas de cuando estuvo alojando otra serie de campanas. Llegó a haber hasta ocho en algún momento. Todas esas huellas son prescripción de la Comisión Provincial de Patrimonio que deben de quedar manifiestas. Así se quedarán. El edificio es el más importante en cuanto a recuperar del patrimonio. Estamos hablando de la torre gótica donde se firmaron hace más de 600 años los pactos de la Concordia del Cañino en 1412. Es el único monumento que queda en pie de aquella fecha histórica para nuestra ciudad y también para España. Y la verdad que ver hoy esta visita de cómo van avanzando los trabajos, van recuperándose los volúmenes. Así poco a poco va adquiriendo el estado que tuvo esta torre en su origen. Es impresionante. Ya hemos llegado a la planta de cubierta. Todavía aquí lo único que se ha hecho son unas catas para tratar de localizar la procedencia de una humedad que viene atacando la coronación de la torre desde hace mucho tiempo. Y básicamente lo que se ha hecho es reparar lo que es la salida de la escalera de la torre a la cubierta. Esto ya se han acometido las labores de restauración. Y básicamente ya esta es la última parte en la que se acometerá una vez que tengamos determinado qué se hace con las gárgolas, cómo se acomete su intervención. Porque ahora ya estamos a la espera de recibir unos resultados, unos ensayos petrológicos para determinar el estado de las gárgolas y ver cómo se debe acometer esa intervención sobre ellas. Estamos en la planta segunda. La planta segunda es considerada la planta noble. Es donde tenemos toda esta serie de ventanales ya con una tracería más elaborada que en otras de las plantas. Ya se ha regularizado el suelo y se han repuesto las implementerías que estaban demolidas. Se han limpiado los paños y se están ahora recuperando lo que son los alabastos. Como elemento curioso podemos ver en la ventana que da el norte el encuentro de la iglesia barroca con la torre gótica. Que como todos ya sabemos se reconfiguró el trazado girando la iglesia a 45 grados con respecto a la torre. Estamos en la planta primera. Aquí básicamente todas las labores están ya finalizadas. Hemos dejado un testimonio en la pared para un poco poder en el futuro hacer una estratigrafía de las secuencias históricas. De cómo se ha ido acumulando determinados depósitos en las paredes. Y ahí es donde se puede apreciar el estado anterior en el que se encontraba la torre prácticamente en toda su altura. Nos encontramos justo debajo de la bóveda que cubre la planta primera. Aquí ya como podéis apreciar ya se han llevado a cabo las labores de limpieza. Hemos dejado otro de los testigos con la suciedad que hubo en el que se puede apreciar ya el estado en el que se encontraba la torre y en el que se encuentra ahora mismo. Justo aquí tenemos la clave de la bóveda en la que está representada la Virgen Madre con el niño y los lirios. Ya ha sido limpiada y ahora ya se aprecia mucho mejor la finura en el trazado de la propia escultura. Esta es la planta de acceso a la torre. Tenemos en la actualidad doble acceso. Uno que conecta directamente desde la calle al interior de este espacio. Y otro que conecta con la zona del altar de la actual iglesia barroca. Quizás sea la planta más conocida por el público en general por las facilidades que se tiene de acceso con respecto al resto de las plantas. Lo que yo sí que he detectado es que hay mucha ilusión por la gente, por conocer ya de forma definitiva la torre. Porque hasta ahora sus condiciones de accesibilidad no eran las más favorables. No hay que olvidar que es un bien de interés cultural donde prevalece mantener lo que son las características que conforman este bien con sus características originales. Y esa ilusión creo que además vendrá finalmente refrendada por la musealización que vendrá detrás de lo que es la obra de restauración propiamente dicha. Y donde ya el alcaldizano y el visitante podrán visitar la obra en su totalidad.